Sí, últimamente nos están dando bastante trabajo nuestros amigos los bañistas. Lo que queremos es hacer una invocación a la ciudadanía. Queremos que adopten un poco más de responsabilidad. Porque nosotros rescatando a los bañistas que se meten hasta el mar sin equipos apropiados, nos crean muchos problemas. ¿Por qué? Porque esto hace que nosotros descuidemos la seguridad ciudadana. ¿Qué es lo que pasa? El día de ayer una persona ingresó al mar con una cámara de llanta. Entonces no pudo salir y la corriente lo jaló. Tuvimos que movilizar un helicóptero de la FAP, un helicóptero de la policía. Tenemos que utilizar cerca de 35 efectivos para esta labor. Entonces todo esto hace que uno descuide el trabajo esencial de la policía. Esto no quiere decir que nosotros no vamos a rescatar a los bañistas, pero tienen que ser un poco más responsables con esta actividad. Mucha imprudencia por parte de ellos que no saben medir, digamos, el peligro de adentrarse justamente en el mar y justamente con flotadores. Así es, efectivamente. Hay lugares señalados que dicen que la playa no es apta para bañistas. A pesar de eso, a pesar de que hay las indicaciones, las señalaciones, se meten. Nosotros tenemos salvavidas en toda la costa. Hemos hecho varios rescates. El día domingo hemos rescatado como 7, 8 personas. Entonces nosotros estamos pendientes de todas esas cosas. Pero es más que todo esto por responsabilidad de las personas que entran a la playa. Ahora, la presencia del helicóptero ha sido fundamental. Toda vez que también se coordinó con la Capitanía, pero digamos, el ámbito de búsqueda se amplía con un aparato o una máquina como esta, ¿no? Sí, pero demos gracias a Dios que los helicópteros han estado disponibles. ¿Por qué? Porque así como acá, en Lima también, son requeridos. Muchas veces los helicópteros no están a la mano, ¿no? Hemos tenido que hacer, nuestro general César Richter ha hecho una gestión muy personal para que los helicópteros puedan estar al momento que se requieren. Pero eso no va a ser toda la vida, ¿no? Ahora, lo que yo quiero que entiendan, si bien es cierto que una vida no tiene precio, por la irresponsabilidad no podemos estar manejando todo el aparato logístico que se está desviando para estas cosas, ¿no? Yo sé que es importante el rescate, pero es por la irresponsabilidad. Queremos que la gente sea un poco más madura y tome conciencia sobre lo que están haciendo. El Capitán de Puerto ha manifestado que sería recomendable que las personas, los bañistas, no ingresen al mar justamente con cámaras, con flotadores. Sí, eso lo tiene bien claro, se lo hemos dicho. Se le ha hecho siempre la recomendación, pero no hacen caso. Y hay cosas que ya nosotros ya escapan de nuestra jurisdicción. Bueno, entonces, a Dios gracias, no se ha perdido la vida de nadie y se va a estar atento también con los policías del Cuerpo de Salvataje también en las playas. Sí, hay que tener en cuenta que esta persona también lo hemos encontrado, pero ya tenía unas quemaduras ya como producto de la inclemencia del sol. Si pasaba un par de horas más, de repente podría haber estado mucho peor. Claro, pasado de las 10 de la mañana se perdió hasta las 5. Así es. Gracias, gracias, yo le voir. Gracias. ¡Gracias!